Muy buenas, soy el doctor Julio Lugo, doctor en psicología, y hoy voy a compartir contigo una técnica que va ideal para cuando recibas críticas, comentarios negativos, comentarios despectivos, o incluso comentarios que tienen una apariencia positiva pero que esconden un elemento negativo en su interior. Y para ello voy a contarte una pequeña metáfora, un pequeño cuento oriental, que es un maestro con su aprendiz, y justamente el aprendiz le comenta que ha tenido una conversación con unos compañeros que se ve que ha sido un poco negativa. Ha habido comentarios que no le han sentado bien, le han comentado ciertos defectos, ciertas características negativas, en tono de burla, en tono despectivo. Entonces le explica esto al maestro, el maestro le dice, si alguien te da un regalo y tú lo rechazas, ¿a quién pertenece ese regalo? ¿A quién se lo queda al final ese obsequio? Entonces el alumno pensativo dice, ostras, pues al que lo está haciendo, porque de alguna forma si yo no lo acepto, pues ese objeto, ese obsequio, se queda en las manos de quien lo está otorgando, quien lo está dando. Entonces el maestro le dice, entonces, alumno, si tú has recibido esos comentarios, esos regalos, esas, de alguna forma, orientaciones, consejos, o, digamos, alabaciones, de alguna forma. Entonces, ¿a quién pertenecen esos regalos? ¿De quién son esos regalos? Entonces dice, hombre, si yo no los obtengo, si yo no los tomo, si no los estoy rechazando, ¿no? Se quedan en la posición de quien los ha hecho, ¿no? ¿Quién los ha efectuado? Entonces el maestro le dice, efectivamente. Entonces, si tú no aceptas estos elementos, estos regalos, entonces vuelven a esa persona. Espero que os haya gustado este cuento oriental. Es un cuento oriental de muchos, muchos años, muy antiguo. Tiene su sabiduría acumulada a lo largo de los siglos, pero seguro que puedes aplicarlo en tu día a día. Y aunque estemos en el siglo XXI, sigue siendo totalmente vigente, ya que las relaciones humanas siguen siendo casi casi iguales que desde los inicios de los tiempos. Así que aplica ese regalo de no aceptar los regalos que no te gusten. Que vaya bien. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!